Bueno, me informan en este momento que ya se encuentra listo el contacto con nuestra colega Glenda Torres, que se encuentra en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, aquí en la capital, para conocer el estado actual del estelar excorredor cubano. Así es que Glenda, buenas tardes, bienvenida. Hola, el saludo para ti, Dulier, también para los amantes del deporte. Me encuentro en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y voy a conversar con la doctora en ciencias, Lilia María Ortega González, quien es la jefa de unidad de cuidados intensivos de esta institución. Saludos, doctora, por favor. Actualícenos sobre el estado de salud de nuestro querido bicampeón olímpico, Alberto Juantorena. Bueno, Juantorena en la mañana de hoy se encuentra todavía en un estado crítico, pero con estabilidad hemodinámica. Sufrió recientemente, hace aproximadamente tres semanas, un cuadro de COVID-19, del cual se encuentra en una convalescencia. Además, padece enfermedades crónicas no transmisibles, como son insuficiencia cardíaca, por una cardiopatía hipertensiva, y además tiene una fibrilación auricular. Estas enfermedades que concurren en la actualidad con un cuadro febril que se ha añadido producto de un dengue, un dengue que ha sido confirmado en la institución como un dengue 3. El dengue, bueno, ha dado lugar a una descompensación del estado cardiovascular del paciente, llevándolo a un edema agudo del pulmón, que ha sido un cuadro severo, por lo que ha habido que apoyarlo desde el punto de vista hemodinámica y con apoyos ventilatorios. Por otro lado, está en una plataforma un poco insegura, que es una plataforma inmunológica dada por el COVID-19 convalesciente, lo que hace que pueda tener todavía algunas trabas o insuficiencias en su evolución. En este momento ha habido una tendencia a la mejoría después de la toma de decisiones en la unidad de terapia en forma conjunta con la valoración y evaluación de un grupo multidisciplinario que incluye tanto clínico-cardiología intensiva como imaginología. Toda esta valoración ha ayudado a un consenso que ha dado frutos en la evolución del paciente en el día de hoy. Y por tanto, se comienza a trabajar en la deshabituación de algunos equipamientos que los están apoyando y algunas drogas que están manteniendo su estabilidad hemodinámica. Entonces, nuestro campeón se encuentra todavía grave, pero con signos de mejoría y, como dije, estabilidad en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Qué bueno saber que existe una pequeña mejoría para nuestro querido Alberto Juan Torena, el elegante de las pistas, a quien le deseamos una pronta y exitosa recuperación. Por supuesto que seguiremos informando sobre su estado de salud. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Ekelenda.